En el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez y Casa Longoria, señaló la importancia de reivindicar el concepto de trabajadora del hogar. Y el solo hecho de reivindicar la figura de trabajadoras del hogar, de empleadas del hogar, es en sí mismo una bandera importante en esta lucha. Y enfrentar todo este reflejo de una cultura discriminadora, de una cultura que ofende, que maltrata, que sistemáticamente degrada esencialmente a las mujeres que se dedican a esta actividad. Asimismo, mencionó la importancia de conocer datos precisos sobre el trabajo doméstico en nuestro país. Porque si logramos que en el próximo censo esté considerado el concepto, vamos a tener datos precisos por primera vez en la historia de México. Entonces, ahorita el censo ya se está preparando. Y lo que dice el Inegi, que da esa visión, es que 1.8 millones de mujeres en México se dedican al trabajo remunerado. Pero es muy importante ubicar que son trabajadoras en el hogar. Porque eso da la connotación legal, jurídica y de derechos humanos de que es una persona realizando un trabajo en un lugar específico. En este sentido, Álvarez y Casas señaló que ese día es para elevar la esperanza y ponen evidencia los avances contra las injusticias y contra la discriminación. Hace algunos años hubiera sido impensable siquiera que existiera un día de este tipo. Y es a partir de las propias mujeres en la lucha cotidiana por la defensa de sus derechos que se va avanzando contra el mar del autoritarismo, contra el mar o la cultura del abuso. Esa es abuso que se presenta en lo cotidiano, que se presenta en casa, que la relación con los empleadores. A su vez, la Secretaria General de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, Marcelina Bautista Bautista, destacó la importancia de la celebración, aunque señaló la falta de sensibilización entre la sociedad y los gobiernos para que respeten sus garantías. 30 de marzo, hoy hace 20 años que se unifican las trabajadoras del hogar en la lucha común para visibilizar su trabajo y luchar por el reconocimiento de sus derechos humanos laborales. 20 años que han significado generar conciencia y sensibilización al encontrar y experimentar en carne propia que no hemos sido tomadas en cuenta en las leyes ni en la sociedad por la naturaleza de nuestro trabajo. En todos los países, la violencia hacia las trabajadoras del hogar se sigue dando de manera cotidiana. No se da el reconocimiento a nuestras capacidades, a nuestros derechos como trabajadoras y se nos sigue excluyendo en la casa, en el trabajo, en la calle y en todos los espacios. Conmemorar este día para nosotras significa generar sensibilización y conciencia a la población, a los gobiernos y a los patrones para generar un cambio necesario de actitudes frente a este sector, para que se respeten su dignidad humana y en especial al reconocimiento de sus derechos. Las trabajadoras del hogar hemos tenido que sensibilizarnos y empoderarnos para romper el círculo de violencia a nuestros derechos y a nuestra persona que a diario enfrentamos. La diputada Rosario Ortiz Magallón del Partido de la Revolución Democrática informó que trabajan en una propuesta conjunta con la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Marta Hilda González Calderón, para que los derechos de las trabajadoras del hogar tengan mayor amplitud de lo que dice el capítulo tercero de la actual Ley Federal del Trabajo. Bueno, la iniciativa comprende ejes como la jornada de trabajo, el salario, la definición del trabajo del hogar y por qué ya no son trabajadoras domésticas y ahora ustedes se autodefinen como trabajadoras del hogar como una forma de autovalorar su trabajo y de hacer visible ante la ciudadanía de este país que ese trabajo tiene un valor y un reconocimiento y que son ustedes las trabajadoras las que están replanteando que el título de domésticas implica una concepción discriminatoria que no permite valorar su trabajo y que ser trabajadoras del hogar tiene una connotación jurídica, que asumen el trabajo desde una perspectiva de derechos y por lo tanto de la posibilidad de ejercerlos en el goce que ustedes tienen pleno de los mismos. El trabajo que tenemos que hacer para valorar el trabajo del hogar asalariado como el de ustedes y el trabajo del hogar de las que somos amas de casa va a tener que ser un trabajo mucho más intenso, un trabajo en donde todas las mujeres vayamos asumiendo de manera consciente la necesidad de luchar, sobre todo las trabajadoras asalariadas como ustedes. Durante su intervención, la coordinadora del proyecto de desarrollo económico y trabajo del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Brenda Sánchez Rodríguez, mencionó la cantidad de personas que se dedican a esta actividad, así como los problemas que enfrentan. Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI 2006, a propósito de la conmemoración, señalan que en México 1.8 millones de personas desempeñan actividades y servicios en los hogares a cambio de un pago, 91 de cada 100 son mujeres. El promedio de escolaridad de las trabajadoras del hogar es de 5.7 años, equivalente a casi la educación primaria y una de cada cuatro trabajadoras del hogar es jefa de familia. Además, poco más de la mitad de las trabajadoras del hogar, el 56.8%, no tiene una pareja, lo que las coloca en el rol de proveedoras del hogar. Se estima que 96% de las trabajadoras del hogar no tiene acceso a servicios de salud por parte de su trabajo y casi 8 de cada 10 carecen de prestaciones. En su oportunidad, la Subdirectora para el Trabajo y la Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal, Dolores Unzueta, mencionó el embarazo como una importante causa de despido. De parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, aproximadamente se están atendiendo a 300 mujeres empleadas del hogar cada año, es un aproximado. Y estas mujeres en general son despedidas por estar embarazadas, sabemos que esa problemática se da de manera muy recurrente cuando la mujer que está trabajando en una casa se embaraza, generalmente es despedida. Por último, la Directora de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social Capitalina, Marta Patricia Patiño Fierro, resaltó el número de trabajadoras de hogar que elaboran en el Distrito Federal y señaló los compromisos que esta Secretaría tiene para con ellas. Porque aquí es importante señalar que de acuerdo a datos del Inegi, en la Ciudad de México hay una población aproximada de 160 mil trabajadoras del hogar y de esta cantidad el 41 por ciento, es decir, de cada 141, 41 personas iniciaron su trabajo a los 14 años. Los compromisos que queremos hacer esta mañana con ustedes en el marco de lo expuesto son los siguientes. La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal se plantea a partir de este foro incorporar en sus jornadas de trabajo más importantes este tema como eje fundamental. La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal se plantea a partir de este